Odiós, fobias y algún recuerdo Se mezclan de forma excepcional Creando un universo complejo Lampiendo el hilo emocional Unidos en un espacio y el tiempo Traídos por nuestro instinto animal Te acercas, pero te estoy calmado No quiero nada, mi vida dimensional No puedo competir contra tu mundo perfecto Pasado en olvidar Es un mundo virtual Es solo un mundo virtual No quiero nada, mi vida dimensional 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias